hola muy buenas como les va aquí robertshock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a seguir con la demo de legend of heroes trace of call steel 3 vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en esta demo y como dije en el primer vídeo si quieren ver los anteriores o quieren ver este completo pueden dejármelo en los comentarios saben que me ayuda mucho y me sirve demasiado y sin más dilación vamos a empezar no no he tocado nada desde que lo dejamos aquí si quieren cambiar el personaje que vamos controlando le damos muy bien podemos elegir de los que estamos en el equipo vamos a ver vale hemos recibido tiara balb tiara balb cura más que el tiara balb el epe char es para la barra de como de mana de energía por decirlo de alguna manera la barra que puedo con la que podemos lanzar habilidades que es para quitarla en los venenos los estados alterados vale esto lo rompemos dándole a la equis como el otro día podemos lanzar ataques que siempre conducen a cuerpo a cuerpo exceptuando el perro para lanzarlos a distancia pero dependiendo del arma en cuestión atacarán a melee o a cuerpo a cuerpo cuando digo mele a cuerpo a cuerpo barra he dicho lo mismo melee y cuerpo a cuerpo lo mismo perdona me refiero a que este no va a atacar a distancia esta tampoco va a atacar a distancia pero esta puede atacar tanto a cuerpo a cuerpo como a distancia porque estas armas como vemos si atacamos varias veces pues después pueden disparar cuando les apetece porque para dejarme mal siempre tiene vale a ver que hay por aquí por aquí que hay a ver a él hay un cofre vamos a ver el cofre vale esto es un pendiente bueno pendiente no más bien es un collar colgante a ver si lo vamos a poner a ver esto previene el caos o sea previene que nos maten cuando tenemos vale si nos matan resucitamos una vez por combate con 50% pues esto se lo vamos a poner a esta y como el otro tiene nivel 7 pues vamos a proteger un poco a las que tienen menos nivel vale ahora no estoy con otra vejita de esta lo ideal siempre es enfrentarte una o dos veces vamos a ir al menos una para registrarlos y si lo todo te vayas a volver a enfrentar en otra zona siempre los tienes registrados estoy conmigo y sabes cómo apuntarte a ellos bien abiertos es mi opinión es lo que creo decir es lo que yo hago sí, hicimos a alguien no le gusta o no le apetece estar enfrentando a todos los bichos, bueno, cada uno es libre de jugar como quiera y como le guste. Vale, a ver, si le damos a la cruzeta de arriba, a la flecha de arriba en la cruzeta, sale lo que nos han dado, el curiaval, si le damos abajo, sacamos el mapa, si le damos a la izquierda salen los ítems, bueno, sale el, el, lo diré, o no lo diré. Sale lo de los ítems, pero no es lo de los ítems, sale la opción donde tenemos nuestros ítems, en vez de tener que darle al triángulo y llegar aquí y ponerlo de ítems, directamente le podemos dar aquí por si queremos usar algún objeto rápido porque nos muramos o algo, o queremos cambiar algún objeto o cualquier cosa. Y en la derecha, eso en la izquierda, y en la derecha, pues podemos ver los quarts que tenemos, los los quarts que tenemos asignados a cada personaje, por si tenemos lo mismo, por si tenemos que curar, podemos curar con telas, que restaura vida y resucita, cura una pequeña cantidad y resucita un personaje. Aquí, esto no lo podemos lanzar, si no es un combate, íbamos para adelante. ¡Ah! Locked and loaded. El inventario, eso es lo que quería decir, que en vez de tener que ir al menú y al inventario directamente. Sí, inventario, por decirlo de alguna manera. Vale, esto lo saltamos, te digo, si quieren ver las conversaciones, lo dejaría si ustedes quieren, pero los vídeos mejor no por si acaso temas de copyright o algo así. Vale, vamos a dar un triángulo para... Vale, perfecto. Casi lo tenemos hecho. Los vídeos se parten por sistema de copyright y también por aquí, si lo quieren jugar, que no les dé, no tenga ningún spoiler. Vale, a ver. Vale. Vale, este se va a curar. Vida. Perfecto. Perfectísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me gusta que la tengo matada, al que le apetece. Ah, y vamos a arrematar a este. Es mi turno. Ahí. Bien. Es mi turno. Vamos a arrematar a este. Vamos a arrematar a este. Y ahora acabamos con este. Perfecto. 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 Vale, perfecto. Vale. Ahora podemos usar un nuevo crack, que son como las habilidades. Vale, pasamos esto. Ahora solo podemos usar a este. Vale, y ahora podemos usar una habilidad superior. Aquí nos dice que dependiendo de la cantidad de CPs que tengamos, podemos hacer una serie de ataques superiores o no. Vale, si tenemos entre 0 y 90 no lo podemos usar, si tenemos entre 100 y 199 lo podemos usar y si tenemos 200 que es el máximo lo vamos a usar a máxima potencia. Vale. O sea que tenemos que usar, tenemos que usar, a ver donde esta que no hay, en crack y en crack. Mi blade, calm as still water. Todas estas habilidades, a lo largo del juego no hay que, al menos en los anteriores, no hay que usar una especial. O sea, a lo mejor hay alguna experiencia, como he dicho, si lo quieren ver, fijanlo. Y si quieren que, que las busquemos todas, pues lo mismo lo dice, y yo no me, a mi no me causaría ningún problema, buscarlas para que, para que las vieran por si les interesa. Ahí. Vale. Perfecto. Los CPs se van con... recuperando, consiguiendo, no, recuperando, a lo largo del combate, siempre y cuando... Vemos, creo que con golpes básicos, como ven, hemos hecho el ataque básico y ha subido la barra naranja, la barra amarilla. La barra amarilla. Porque creo, creo, que si se usa una habilidad, pero si lo vamos a mirar ahora, vamos a usar un arte. Vale. Y a ver si se recupera. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Ha caído. Vale. Impactado. Bien. A ver. Sí. Vale. O sea, ataquemos con lo que ataquemos, siempre y cuando no sea, evidentemente, los Cranks. Recuperamos los CPs. ¿Es todo? Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Aumenta los enlaces entre los personajes, como... Es bueno siempre tener enlazado varios personajes por eso, porque en los enlaces, a medida que vamos subiendo de nivel, siempre va ganando una habilidad. Entonces, eso se... se... se puede usar en el combate. Tanto como para usar un... un craft especial, como para que... Just beyond there are the doors leading to your destination. Be quick about it. Apoyarte en un ataque, no es solo por... Understood. Heading to target point. Para lanzar un ataque o no. Andaremos a curar, ¿no? O sea, no solo para que cuando salga lo del crítico, nos pueda apoyar un compañero. Sino, además, es porque si lanzamos cualquier ataque, puede saltar que la habilidad... Que la pasiva, que tengamos de vez, pueda hacer algo especial. Vale. Vale, perfecto. Vale. Este es fuerte. ¡Ese es cuidado! A ver, si le damos arriba, vemos que tenemos como un rayo y tenemos solo un BP. Vale, es como un buffo. Vale, es como una orden. Son órdenes que nos potencian en el combate. Vale, y gasta brief points de los que tenemos arriba en la esquina superior derecha. Que antes decía yo, solo serían para cuando sale el crítico. Aquí en esta tercera parte, que no me salía la palabra y me atascaba. En esta tercera parte de la historia, podemos dar órdenes y gastar los puntos esos. Vale, vale, vale. Vale, dejamos un 20% más. Vale, a ver. Vale, tiene 5100. Creo que no tenemos otra. Ah, vale, si podemos usar otra. Vale, podemos pegar esta. Vamos a pegar. Bueno, apenas hemos hecho el tercero. Y vamos a usar el tercero. Vamos, Altina. Sí. Sí. Vale, perfecto. Vamos. Arriba, debajo de donde están los BP. Nos ha salido la cantidad de turnos que tenemos. El buen flotivo. Ahí. Es mío. Ahí. Es mío. Es mío. Mi turno. Vale, le quedan 1700. A ver, escraft. ¿Tiene algún escraft? Esta todavía no tiene ningún escraft, pero vamos a ver la probabilidad, ya que nos lo han dado antes. Vale. Vale. O sea, es... Es para leer las características del personaje. Vale. Algunos enemigos pueden volverse más poderosos en el estado mejorado. Vale. El efecto del estado mejorado es que incrementa el ataque y la defensa. Recupera el estatus. Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno. Mi bleda, calma como agua. Vamos a intentar matarlo antes de tiempo. Ahora. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale. ¿Qué le quedan? 1,033. 1,033. 1,033. 1,033. 1,033. Creo que no lo voy a poder montar aquí en su hogu. Arcus, activa. Arcus, activa. Vale. Se ha recuperado... Se ha recuperado... Se ha recuperado 900. Vale. Tenemos dos puntos. A ver... ¡Es down! ¡Es mi turno! ¡Ya! Vale. Perfecto. Bien, 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 bien. Vale, 736. Muy bien. Vale, ya 900. Hmm... Tenemos dos turnos. A ver... Rainer Lad. Julia de Corte. Vale. ¿Qué le queda? Vale, creo que ha muerto. Bien. No sabía si era una habilidad especial que se hacía antes de morir o... Buen trabajo. Vale, perfecto. Vale, pasamos esto. Vale. Bien. Vale. 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 Creo que... Aquí se acabará, como me imaginaba, nos han dejado jugar el prólogo como el primer capítulo y que se guardará para el juego final, donde continuaremos con la aventura y que gracias por haber jugado. Como he dicho, si quieren ver el juego completo, déjenmelo en los comentarios, si quieren ver los anteriores, porque la historia continúa, como acaba el primero empieza por el final del primero, como empieza el segundo retoma la historia de donde acaba el primero, que me emociono y me lío, lo mismo del segundo para el tercero, como acaba el segundo empieza el tercero, por eso digo que si quieren ver los anteriores o incluso si solo quieren ver el final para refrescar la memoria, me lo pueden dejar en los comentarios y si solo quieren ver este, pues solo jugaríamos este y yo contaría lo que ya pasó en el segundo, pero eso ya como ustedes quieran, me lo pueden dejar en los comentarios o cualquier tipo de comentario, saben que siempre que sea con respeto y con educación, me ayudan mucho y me sirven de bastante y sin más me despido, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo, hasta otra, chao chao.